S. A. Amó a los pobres innecesitables. E. Nunca desfalleció ante los obstáculos. B. Vencedor victorioso. I. Inteligencia y bondad. C. Camino de amor y libertad. E. Encontró a Cristo en el necesitado. E. Nunca le armaron los amparos. D. Testimonio de amor. E. Entre los hombres un hijo de Dios. D. Demostró fortaleza y humildad. E. Enseñó con su gran corazón. P. Predicó con su ejemplo. A. Amor sin límite. U. Un hombre correcto y servicial. E. L. Luchó hasta el final. ¿Cómo dicen? A. Amor sin límite. A. Amor. A. Amor sin límite. A. Amor sin límite. A. Amor sin límite. A. Amor sin límite. Gracias.